Bienvenidos a Versatile Sports Mucho se ha hablado de la rápida adaptación de Luis Díaz al fútbol inglés con su nuevo club Liverpool Nadie puede negar que en dos meses el cafetero es una de las figuras de los Reds Con todo y que es una liga aún más competitiva Pero sobre todo un país con idioma y cultura distinta Si en poco tiempo Díaz ha mostrado su potencial Con todo y que aún no habla inglés ¿Cómo será cuando ya empieza a comunicarse mejor? Lo mismo piensa el delantero del Arsenal y del Everton Kevin Campbell Quien para el portal Football Insider dijo que la Premier League Se deberá cuidar del jugador colombiano de 25 años Una vez que mejore su comunicación con el idioma Es difícil para los jugadores que llegan a un nuevo club Y un nuevo país cuando no hablas el idioma Sin embargo ayuda a llegar a un buen ambiente Ese vestuario de Liverpool es un gran ambiente Tienen mentalidad de ganadores y es un grupo muy unido Cuando entras en esa atmósfera es fácil empezar a correr Y él lo ha hecho Le ha dado un empujón al club cuando realmente lo necesitaba Todos tengan cuidado cuando aprende inglés Porque su comunicación será mucho mejor Comentó el exjugador inglés Desde su llegada a Inglaterra Luis Díaz ha disputado 14 partidos con un registro de 3 goles y una asistencia Más el título de la Carabao Cup frente al Chelsea Ahora el próximo reto de Luis Díaz y el Liverpool Será este miércoles cuando reciban en Anfield Albenfica por la vuelta de los cuartos de final del Champions League El encuentro de ida quedó 3-1 a favor de los Reds Y el colombiano anotó un gol y puso una asistencia Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto